Estos eran carnavales, no como ahora, siempre lo mismo que la serpentina, que la marcha camión, que la luna, que febrero Y obviamente que Pierrot le arrastra el ala a la colombina, pero siempre viene Arlequín y se la gana En criollo, un vulgar pata de bolsa ¡Descorchamos otra luna! Eh, no te dije, ahí está, la luna descorchada Déjate de joder, esto no descorcha nada a no ser que esté lleno de alcohol Ay, sí, 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 no me queda ninguna duda, carnavales eran los de antes Prendí la radio Ay, la radio, la radio, eso era, Momo Crónicas, el carnaval de la web ¿Y estos quiénes son? Los cronistas de Momo ¡Anda! De mi amor ¡Bombo, platillo y redoblante! Bien fuerte el aplauso porque de la Federación del Vidrio ¡Llega, murga, diablitos verdes! ¡Llega, murga, diablitos! ¡Bombo, platillo y redoblante! ¡Bombo, platillo y redob ミなく島南 ¡Bombo, platillo y redoblante! ¡Llerano y reoblante! ¡Dialobame,titulada carnaval de la Σ Kids ¡Dialobate! Camino y floreces sin pedir, camino de amor a regresar, porque un año te esperó y por meses se ensayó pa' verte. Y ahora que estamos acá, te dedico esta canción sincera, renovada y siempre igual, esta mura va a regresar a la fiesta. Se vio volar una mariposa suelta por allá, se oyó cantar desde una esquina de la teja un ave más. De los días que volando van, para probarse su nuevo disfraz, hecho solo de palabras que adornan todos tu sonar. Desde la primera vez acá, 22 años pasaron ya, y aunque otras voces suenan, el sentimiento es igual. Se puede escuchar en carnaval, voces de mil niños que se ponen a cantar, cuentan un cuentito interminable. Con el que van deteniendo el reloj, deja de existir la realidad. Por un mes, todo el que está y alegría, gracias a vos, que te metiste en mi cabeza, y desde entonces el corazón solo quiere cantar. Para volver a renacer, mostrando quien soy en verdad, gozando así de cantar, transmitiendo felicidad. ¡Vamos! Aprender y ver, no desperdicie la ocasión, para escuchar una vez más. La pura y su presentación, porque gracias a vos, carnaval, que yo puedo decir mi pensar, porque este es nuestro lugar, para siempre cantar. ¡Volver la promesa sin cumplir! ¡Volver la promesa sin cumplir! ¡Vistar otra vez aquí! ¡Vistar otra vez aquí! ¡Cielo de verano que pasa a jugar! ¡Gracias a tu magia carnaval! ¡Vistar otra vez aquí! Con mis amigos solo por jugar, a ser murguita una noche más. Llego la murga al barrio y la gente se arrima, se escucha su canto que dice el sonar. Uno, dos, tres, cinco. Cómo te extrañaba carnaval. Tuve un problema de difícil soluciones, pues con mi padre yo discuto noche y día, siempre chocamos en la misma situación. Por cuando juego, cuando estudio en la comida, y como intentar hablar no funcionó. Porque soy chico y no tengo mucha experiencia, intento hacer lo que me parece mejor. Y me la paso en noche y día en penitencia, tuve una revelación. Pa' ser felices en la vida, hagamos la revolución. Es el momento, hay que actuar, hoy es el día, porque yo no quiero crecer más. Menos pa' trabajar, solo quiero jugar, quiero cantar, cantar murga todo el día, dormirme tarde, levantarme al lado. Yo no quiero crecer más, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Ya no hay maestra, no hay deberes ni rezongos, nos rebelamos y por fin somos nosotros. Sí, ya no comés más verduras, vegetales y esas cosas raras hechas por el demonio. Sí, ya no más peinones, peinones, peinones. Sí, ya no más, andá a bañarte y no te comas más los mocos. Qué asco, andá a bañarte y no te comas más los mocos. Acá hay que demostrar que somos mejores, que si gobernamos el mundo va a estar mucho mejor. Padres, se les terminó el recreo. Yo no sé de poesía, ni de ingeniería. Pero sé lo que haría, si gobiernos algún día yo pondré una multa por tirarla. Vas a curar la calle y cada una dos de esquinas pondré. Tacho, para el reciclaje, pa' que no haya excusa de que no tengas uno cerquita de tu calle. Y lo digo en serio, hay demasiada mugre. Tirada en la calle, está tirada en la calle. ¿Se lo decís vos o se lo digo yo? Se lo digo yo. Mirá, está buena la intención, toda la carita pintada ahí, pero no, viste que no, no. Muy terraja, muy terraja. Si vamos a hacer las cosas, hay que hacerlas bien. Pasamos a contar qué pasaría, si estuviésemos arriba, de seguro muchas cosas cambiarían. Hablando en serio lo de la basura, realmente nos preocupa, y un cambio de verdad se necesita. Muchos se llenan la boca con el cambio, que hay que reciclar y no sé cuánto, pero después te veo caminando, y tiras un papel en cualquier lado. Viento no es un salpico, viento purreico, esto es pura crítica, pa' nuestros viejos, para los adultos. Hoy va mi esto beso, no zafa ninguno, te llevo el momento. Dejen de abrigarme hasta en verano, porque hay más de treinta grados, imposible que me agarre un resfriado. Dejen de apretarnos los cachetes, como si fueran juguetes, es molesto y hasta incómodo a veces. Sé que lo hacen por mí, no es de malo, pero no quiere ir a inglés, obligado. Y ya que estamos hoy, te pido un cambio, que hay que respetar un poco mis espacios. Esto no es un salpico, viento purreico, esto es pura crítica, pa' nuestros viejos, para los adultos. Hoy va nuestro beso, no zafa ninguno, te llevo el momento. Junto con el cambio de que ya le quiero que toleres, todas las preguntas que hago y ronden en mi mente. No las hago pa' fastidiarte ni pa' que te molesten, en verdad me intrigan y vos sos mucho más experiente. Y por fa' no me mientas, no soy tan banana, pa' creerme que me, pa' crecer la ñata. Por decir una mentira, te doy una idea fina, es mucho mejor con el ejemplo predicar. Ponga que el ritmo les sobra y crítica como ven, a los adultos les tocó esta vez. Y no estamos pospureando, se va a usted entender, pues somos niños, no lo podemos hacer. No me usé de excusa para escaparte de las reuniones, y tampoco me hagas siempre culpable de tus acciones. Voy a usar la frase que tanto usas para mis errores, chazo grande para hacerte cargo de tus acciones. Y ya que acá estamos, dando palo y palo, aunque no sea nuevo, esto hay que cantarlo. Y quiero aclarar primero, no hay acá porque yo quiero. Pero no me obligues a hacer lo que vos soñabas. Ponga que el ritmo les sobra y crítica como ven, a los adultos les tocó esta vez. Los diadistas van gozando y descargándose, sin miedo a lo que diga usted después. Y al final, al final, cuando salpicamos, crítica, la risa de la mano, de Tomás va a decir lo que pensamos. ¡Ahí va! ¡Ahora sí! Así se tienen que hacer las cosas. Esto es lo que pasa cuando nos dan corte. Ahora estamos organizados, y cuando menos se lo esperen, vamos a dominar el mundo. Esperá, oh, Faco, ¿no te parece mucho esto? Quizá no sea esta la salida para hallar una solución. Quizá sería más adecuado sentarnos para charlarlo, escuchándonos los dos. Ya sé que tienes más experiencia, ya sé, quizá tengas la razón. Pero si no puedo discutirlo hablando como persona, ¿dónde queda mi opinión? Y aunque a veces mi vida no tengas en cuenta, séptate igual y préstame una oreja. Quizá algo me tenga agobiado, y aunque te parezca pago, me preocupa de verdad. Quizá necesite tu experiencia para arreglar ese problema, quizá te preciso acá. Y así sentir que soy escuchado, sabes que doy cuidado, porque sé que me amás. Bueno, eso fue parte del espectáculo Diablito 2020. Espero que les haya gustado, y bueno, muchas gracias. Porque al marcharse va sonando mi canción, soñando por encontrarse una vez más. Con la barriada donde una noche nació, para cantarles y no parar. Hoy un diablito va dejando el corazón, soñando con no despertar del carnaval. Pa' no bajarse nunca más de este escenario. Con la barriada donde una noche nació, para cantarles y no parar. Por un diablito va dejando el corazón, soñando con no despertar del carnaval. Pa' no bajarse nunca más de este escenario, prometiendo regresar. Hasta siempre cannaval. Porque al marcharse va sonando mi canción, soñando por encontrarse una vez más. Para volver a la barriada donde una noche nació, para cantarles y no parar. Por un diablito va dejando el corazón, soñando con no despertar del carnaval. Pa' no bajarse nunca más de este escenario, prometiendo regresar. Porque al marcharse nunca más de este escenario, soñando con no despertar del carnaval. Por un diablito va dejando el corazón, soñando con no despertar del carnaval. Por un diablito va dejando el corazón, soñando con no despertar del carnaval. Por un diablito va dejando el corazón, soñando con no despertar del carnaval. Por un diablito va dejando el corazón, soñando con no despertar del carnaval. Regalos y más Te ofrece de todo para promocionar tu empresa Llaveros, pins, tazas Y todo lo que quieras Comunicate con nosotros Al 24 08 09 80 O vení a nuestro local En Jackson 14 01 Esquina Rodó La próxima remera de tu empresa Pedísela a Regalos y más Vías de comunicación 092 38 6242 Correo electrónico momocronicas arroba gmail punto com Instagram momocronicas Facebook momo punto crónicas Vías de comunicación 092 38 6242 Correo electrónico momocronicas arroba gmail punto com Instagram momocronicas Facebook momo punto crónicas Vías de comunicación 092 38 6242 Correo electrónico momocronicas arroba gmail punto com Instagram momocronicas Instagram momocronicas Facebook momo punto crónicas